Salve María, veo todos la Madre de Dios. Salve María, siempre virgen y nombre de Dios. Estamos aquí comenzando nuestro programa y en esta tarde nos acompaña la hermana Angélica. Hermana Angélica, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir este programa bello de Teotocos. Pues hermanos, estamos aquí ya en este segundo domingo, su cuarta semana del Salterio en la Liturgia de las Horas. Estamos en el tiempo ordinario y bueno, queremos enviar saludos a todos ustedes que sintonizan esta estación e invitarlos a que nos acompañen a compartir la palabra de Dios y sobre todo hablar de esta bella mujer que es nada más ni nada menos que nuestra Madre Santísima, a quien está dedicado este programa. Pues lleva por nombre Teotocos, que significa Teo Dios, Tocos Madre, Madre de Dios. Y bueno, paso los micrófonos a hermana Angélica que nos va a introducir en la oración de este día. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde queremos darle gracias a nuestro Padre, este Padre lleno de amor y de misericordia. Queremos consagrarnos a su corazón bello de Padre. Dale las gracias por podernos tener un día más de vida. Gracias, Padre, porque estamos iniciando un mes más y te damos gracias por todos tus beneficios. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias, Padre, porque nos has creado. Especialmente, Padre, porque nos das la gracia y el amor de ser hijos tuyos. Gracias a imagen y semejanza tuya, Padre. Gracias. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias, Padre, porque podemos recibirlo en la Eucaristía. Gracias por tu palabra. Gracias especialmente por el don de la vida. Gracias, Padre, por darnos a esta bella mujer, María, y queremos consagrarnos a su corazón inmaculado. Queremos consagrar al mundo entero, Padre, especialmente a todos aquellos que nos escuchan en esta tarde, aquellos que a lo mejor después nos van a escuchar, Padre. Queremos que con esta palabra de María que llegue a los corazones de todos y cada uno de aquellas personas que están escuchándonos, que nos ven a través de estos medios de comunicación, Padre. Bendice, bendice esta radio, bendice todos los medios de comunicación, Padre, por los cuales queremos dar este mensaje de amor, este mensaje del amor más grande que es Dios. Dios en medio de nosotros. Bendice a las familias, bendice a todos los seres humanos, aquellos que tienen más necesidad de ti. Gracias, Padre, gracias por todas tus bendiciones, porque siempre te derramas en abundantes gracias. Hoy en esta tarde, Padre, queremos acercarnos a ti con un corazón sencillo, pequeño, humilde. Así con ese ejemplo de esta bella mujer a la cual tú nos la has regalado también como madre, que ha sido madre de Dios, pero también nos la has regalado a nosotros, tus hijos, como una madre. Gracias, Madre Santísima. Gracias por este programa. Gracias porque nos has permitido hablar de ti. Gracias, Madre, porque eres un misterio tan grande, donde no te haces presente con tantas cosas, Madre, llamando una atención, sino eres sencilla, humilde, callada. Y ahí en la sencillez del silencio te revelas. Y por eso te damos gracias, Madre Santísima. Y queremos pedirle humildemente hoy, en el nombre de Jesús, que derrame en nuestro Padre la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Que prepare los corazones y también que nos prepare a nosotros para expresar este mensaje de amor, este mensaje que brota del corazón de María, para todos y cada uno de ustedes. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. Te glorificamos, te alabamos y te bendecimos hoy en esta tarde. Bendito seas por siempre. Y queremos iniciar este momento, este segmento, este momento donde vamos a estar con ustedes, consagrándonos al corazón inmaculado de María. Y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les invito, hermanos, a que escuchemos este canto en honor de la Santísima Virgen María y que al escucharlo le honremos, le bendigamos y le presentemos nuestro corazón agradecido por su amor de madre, porque ella siempre está al pendiente de nosotros y por todo su amor maternal. Honrémosla, bendigámosla a través de este canto. Escucha bien, pon atención, hijo mío el menor, guarda hoy esta lección dentro de tu corazón. Es nada lo que te asusta, lo que causa tu aflicción. No tengas miedo a cosa alguna, no tengas miedo al dolor. Acaso no estoy contigo, estás bajo mi protección, con mi manto yo te abrigo, con mis brazos te doy amor. Con mi manto yo te abrigo, con mis brazos te doy amor. No se aturbe tu corazón, con ninguna enfermedad. Siempre existe una solución para toda necesidad. Es nada lo que te asusta, lo que causa tu aflicción. No tengas miedo a cosa alguna, no tengas miedo al dolor. Acaso no estoy contigo, estás bajo mi protección. Con mi manto yo te abrigo, con mis brazos te doy amor. Estás bajo mi manto yo te abrigo, con mis brazos te doy amor. Estás bajo mi manto yo te abrigo, con mis brazos te doy amor. Acaso no estoy contigo, con mis brazos te doy amor. Estás bajo mi protección, con mis brazos te doy amor. En ti se reducirá toda la creación, pues por ti ya llegó la palabra de Dios. En ti vemos ya nuestra resurrección. En ti vemos ya nuestra resurrección. En ti vemos ya nuestra resurrección. Sobre esta meditación sobre la Virgen María del Padre Gabriel Amort. Sobre el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículos del 18 al 25. Y narra este momento en el que nuestra Madre Santísima ya está esperando a Jesús, al niño Jesús. Ya han transcurrido aproximadamente tres meses de embarazo cuando José se da cuenta que ya está esperando. Y pues es para él un gran sufrimiento saber que esta jovencita que él ha escogido por esposa antes de que viva con él está embarazada. Y vamos a ver el relato de este pasaje de la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 18. Y dice así. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla. Pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, Dios dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos aquí, hermanos, como el evangelista Mateo nos describe ampliamente y nos narra estos hechos. Y es muy importante saber con exactitud cómo se desarrollaron las cosas. Y no para satisfacer nuestros intereses, o por un interés histórico. Sino que, como hemos dicho, rebasan las intenciones de los evangelistas. Sino que para ratificar dos verdades fundamentales en la vida de la Virgen María y de Jesús, y de nosotros como cristianos creyentes. ¿Cuáles son estas dos verdades? Primero, que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. Como nos relata Lucas en la página de la Anunciación, y el verdadero Mesías prometido, a quien han realizado o resaltado todas las profecías. Bueno, estas dos verdades fundamentales. Primero, pues que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. Pues recordarán este pasaje de la Escritura, en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel Gabriel se acerca a nuestra Madre Santísima, y que le dice, Alégrate llena de gracia, porque el Señor está contigo. Y el ángel Gabriel le enseñó temas, porque has encontrado favor delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente llamado Hijo del Altísimo. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Y nuestra Madre Santísima, en esa inquietud por las palabras del ángel, le dice, ¿y cómo puede ser esto si yo soy virgen? Entonces, el ángel Gabriel le explica, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y ese niño que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Es como vemos que el ángel Gabriel le revela esta naturaleza, este don divino de Dios, por el que ella va a concebir. Y entonces, viene a nosotros esta verdad fundamental, tan importante en nuestra salvación, y de importancia salvífica. Que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado, hecho hombre, toma esta naturaleza humana. Esta segunda persona de la Santísima Trinidad se viste de carne humana, en el seno purísimo de la Virgen María. Y la segunda verdad, pues que es concebido por obra del Espíritu Santo, sin participación de varón, como nos relata Lucas. En la anunciación que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido, descendiente de David, y que será concebido por esta Virgen de nombre María. Estos son los fines que se propone Mateo, por lo que parte el hecho cada vez más evidente, después de estos tres meses que María ha pasado en casa de Isabel, José se da cuenta de que su mujer está encinta. Recordaramos también, traemos a la memoria, este pasaje en que el ángel Gabriel le dice también a nuestra Madre Santísima, en el versículo 36 de Lucas, también tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Y entonces viene este momento, hermanos, en que nuestra Madre Santísima hace este viaje, toma la decisión de ir a visitar a su prima, porque ella, Isabel, está embarazada. El mismo ángel Gabriel le anuncia a la Virgen, o le dice que su prima ya está en el sexto mes de embarazo, y que va a tener un hijo en su vejez, y siempre el corazón de María dócil, siempre el corazón de María, un corazón lleno de amor, de compasión, ella se compadece y quiere servir a su prima, que ya está grande, y se va a hacerle una visita. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del versículo 39 en adelante, y dice, Fíjense, que el Espíritu Santo es el que le revela estas palabras que Isabel le dice a la Virgen María. No fueron ocurrencia propia, o no fue solamente un saludo de parientes, no solo fue un saludo gozoso de Isabel que miraba a su prima que venía de visita, como cuando nosotros nos alegramos porque viene alguien de visita a nuestra casa, que amamos mucho y que hace tiempo que no vemos, este saludo va más allá, ¿por qué? Porque Isabel lo hace inspirada y llena del Espíritu Santo. Es Dios mismo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien le revela a Isabel que María Santísima, nuestra madre, está esperando. Pues dice Isabel, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Fíjense, estas palabras tienen una profundidad, una sabiduría divina tan grande, porque en ese tiempo solo se llamaba Señor a Dios. Y Isabel reconoce a Dios en ella. Reconoce Isabel que Dios está vivo y latiente en la persona y en el seno purísimo de la Virgen María, porque dice, ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño dio saltos de alegría en mis entrañas, dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Lucas capítulo 1 Y vemos cómo nuestra Madre Santísima va a este encuentro de Isabel y dice la palabra de Dios que permanece con ella aproximadamente tres meses. En estos tres meses, a una persona, a una mujer que está esperando, que está embarazada, ya a este tiempo de embarazo de tres meses, ya empieza a notarse en su cuerpo que va cambiando, que su cuerpo va preparándose para la maternidad y para ir creciendo esta criaturita, este pequeño bebé que va naciendo en ella, que va gestándose, que va desarrollándose en ella. Y estamos en el momento en que José se da cuenta de que su mujer está encinta. Imagínense ustedes qué días tan dramáticos, qué dudas tan atroces deben haber pasado por la mente y el corazón de aquel joven esposo. Un hombre justo. La palabra de Dios cuando se refiere a, cuando dice que una persona es justa, es para nosotros como si le dijera que es santo. Y José, hombre justo, debía celebrar un santo matrimonio conforme a la ley de Moisés, que había contraído con la certeza de haber encontrado a su esposa. Hermanos, hacemos una pausa y continuamos. No le cambien. En ti se regocija toda la creación pues por ti ya llegó la palabra de Dios nuestra salvación la resurrección asunta al cielo está continuamos hermanos meditando sobre este pasaje de la escritura en la vida del Señor San José y de María Santísima nuestra madre. En ese momento en que este hombre justo, este varón justo se entera o se da cuenta por estos tres meses ya avanzados de embarazo de nuestra madre Santísima que ella está pues encinta. Imagínense pues qué días habrá pasado José pensando que aparentemente ella le había traicionado y su deber era denunciar a esta mujer como una mujer infiel y me imagino yo que ya los familiares de ellos de José lo felicitaban por este matrimonio por este hijo que venía y él pensando en su corazón pues con una lucha con tantos sentimientos tal vez encontrados y y ante esta duda de José nos asombra el silencio de María ella guarda silencio ante esta situación que aparentemente la acosa de traición y de infidelidad esta jovencita hermosa llena de fe con un espíritu de sacrificio muy grande con una con una entrega con una docilidad a Dios ella sabía que ante esta situación podían podían incluso ella morir lapidada o sea muerta a pedradas porque había cometido aparentemente a los ojos de todos empezando ante los ojos de José pues esta traición y también ella debe haber sufrido un dolor tremendo pues leía en el rostro de José cada vez más marcados la duda el sufrimiento la incertidumbre sobre lo que había que hacer pero estaba convencida que no le correspondía ella intervenir lo que había sucedido en ella era extraordinario y la actuación más grande del plan divino revelarlo hacerlo comprender no era deber suyo sino que este deber de explicación de defensa de su persona le pertenecía a nuestro Padre Celestial que había enviado un ángel y le correspondía a este hijo que ella llevaba en su seno y que había fecundado en ella el Espíritu Santo por eso ella calla y espera cuando callar y esperar son las cosas que más nos cuestan imagínense ustedes hermanos que espíritu de sacrificio cuánta renuncia de sí misma cuando nosotros cuando alguien dice algo de nosotros o nos critica o hace un juicio temerario de nuestra persona o piensa mal de nosotros que hacemos nosotros lo primero que hacemos es saltar con las uñas sacadas a defendernos y a decir que lo que dicen de nosotros no es cierto y nos enojamos y peleamos y queremos ir a pelear con la persona que habló mal de nosotros o que pensó mal de nosotros cuánto podemos aprender de este corazón tan humilde y tan sencillo de nuestra Madre Santísima que ella no abre la boca para defenderse ante las dudas de José sino que ella sabe que su causa y su defensa están en el nuestro Padre Celestial porque ella al decir sí al decirle al ángel Gabriel hágas en mí lo que has dicho he aquí la esclava del Señor ella se abandona total y profundamente en la voluntad en el querer de nuestro Padre Celestial que la invita a ser Madre de Dios cuánta humildad de María para no defenderse ni siquiera de José que en él empieza a haber dudas de su virginidad de su fidelidad de su amor hacia él y en cambio ella guarda silencio y espera cuando callar y esperar son dos cosas que nos cuestan tanto uy imagínense si nuestra Madre Santísima fuera con nosotros primero se pelea con todos los vecinos y se pelea con José y se pelea con medio mundo defendiéndose de que ella era pura inmaculada y santa y que ella no era responsable ni de infidelidad ni de traición en cambio esta mujer toda una mujer en toda la expresión de la palabra tan jovencita y con este arrojo con esta valentía guarda silencio y deja que su defensa y su causa estén en manos de Dios de nuestro Padre celestial y admiramos el silencio de María pero el silencio de Dios también nos desconcierta con Isabel había bastado el sonido de la voz de María para que el Espíritu Santo le revelase todo fíjense también Dios guarda silencio hasta el momento en que nuestra Madre va a visitar a Isabel y apenas llega el saludo apenas la voz fíjense que poderosa es la voz de nuestra Madre Santísima cuanta gracia cuanta pureza cuanta bendición cuanto ella está llena del Espíritu Santo porque apenas ella habla su voz provoca que aquel que Isabel lleva en su seno que es Juan el Bautista salte de gozo al escuchar la voz de María y hermanos cuánto a nosotros como católicos nos da flojera a veces rezar el rosario cuando escuchar la voz de María es bendición y gracia cuanta flojera a veces nos da orar a nuestra Madre Santísima cuando apenas su voz hace que a nosotros nos llegue tanta bendición Isabel al escuchar su voz el niño da saltos en el seno de Isabel solo bastó el sonido de la voz de María para que el Espíritu Santo le revelara todo a Isabel porque Isabel dice llena del Espíritu Santo lo dice Lucas como he merecido yo que la madre de mi Señor venga a verme dichosa tú porque has creído que las promesas de Dios se cumplirán pero también cuánto habría sufrido José por el silencio de María porque no se defendía porque no le daba razones de lo que aparentemente era infidelidad pero cuánto habrá sufrido también el corazón de María por el silencio de Dios porque su defensa estaba en las manos de nuestro Padre Celestial y es entonces queridos hermanos cuando decide José darle a su esposa el libelo de repudio o sea esa carta de divorcio por así decirlo de separación que los israelitas tenían permiso de dar a la esposa cuando la encontraban en algo que no les agradaba por infidelidad pues se le daba la carta de repudio que era la forma pues más delicada más que José encontró la forma más delicada de repudiarla en secreto bastaba solo nada más según el evangelio de Mateo pues bastaba solo dos testigos entonces a un hombre le resultaba muy fácil repudiar a su mujer con cualquier pretexto el libelo de repudio era considerado como garantía para la mujer porque así podía casarse de nuevo y José en esta lucha interior de tantas dudas acerca de nuestra madre santísima y de ese hijo que ella estaba esperando decide en secreto separarse de ella y repudiarla solo entonces cuando José había llegado a tomar esta decisión en medio de tanto sufrimiento es cuando interviene de nuevo nuestro padre celestial interviene Dios para darle consuelo y llega hasta él el ángel para revelarle la verdad y pues aquí podemos ser sinceros también nosotros podíamos preguntarnos por qué Dios no mandó el ángel antes así les había evitado a José mucho sufrimiento y a nuestra madre santísima sufrir las dudas de José porque si inmediatamente el ángel a través de este sueño que le revela a José que el hijo que va a tener es por obra del Espíritu Santo pues se hubieran evitado mucho sufrimiento por qué ha permitido que sufrieran tanto aquellos esposos tan amados y tan predilectos y dice el padre Gabriel en su meditación pues creo que por los mismos motivos por los que el padre celestial exigió a su hijo el sacrificio en la cruz los caminos del señor no son como los nuestros y el señor nos pide que hagamos su voluntad no nos pide que comprendamos sus motivos ni tampoco está para darnos explicaciones con frecuencia superiores a nuestras capacidades terrenas muchas veces nosotros como cristianos católicos andamos preguntando y por qué yo y por qué a mí y por qué nos escogió a otro y por qué nomás me acerco a la iglesia y me va mal parece que entre más sigo a Dios más peor me va yo lo he escuchado a muchos servidores a ver pregúntele a José y a María imagínense que ellos se pusieran a renegar que nuestra madrecita santísima haya dicho ay señor pero por qué se te ocurre hacerme sufrir a mí de ese modo y por qué José iba a decir y por qué a mí me tenía que tocar este paquete resulta que el niño no es mío es del Espíritu Santo y ahora yo tengo que sufrir la duda de que si es o no es porque María está embarazada pero bueno los caminos de Dios no son los nuestros y muchas veces los caminos de Dios no los comprendemos pero hermanos no le cambien hacemos una pausa y continuamos en ti se regocija toda la creación pues por ti ya llegó la palabra de Dios nuestra salvación Coinonia Radio levantando la voz para evangelizar Estás escuchando Coinonia Radio Coinonia Radio Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXO Número de cuenta 4766-8402-2088-1291 Haz tu ofrenda para que Coinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo tu aportación es muy importante para continuar evangelizando Banco for Médica Número de cuenta 3253-7884-47 Hola soy el padre Benigna Medrano trabajando juntos por la evangelización ayúdenos a evangelizar sea parte de esta obra haz tu ofrenda para que Coinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Una llamada constante de Jesús a la oración Únete a nuestra red de oración Coinonia ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la arquiriócesis Gracias por tu oración Nuestro Dios poderoso es Belen y Oren Una llamada constante de Jesús a la oración Únete a nuestra red de oración Coinonia ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la arquiriócesis Gracias por tu oración Aleluya Aleluya Dios, en ti vemos ya nuestra resurrección, asunta al cielo estás, salve María. Continuamos queridos hermanos aquí en su programa Teotocos y resumiendo ya lo que estamos meditando sobre la vida del Señor San José y de nuestra Madre Santísima en el Evangelio de Mateo capítulo 1 en el versículo 20 pues viene Dios al rescate de la dignidad y de la honra de nuestra Madre Santísima y del sufrimiento de José y dice mientras lo estaba pensando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa si bien está esperando por obra del Espíritu Santo tú eres el que pondrás el nombre al niño que dará a luz lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados palabra de Dios y es entonces hermanos cuando José comprendió que su esposa era nada más ni nada menos que la Madre de Dios fíjense a veces hermanos nosotros nos toca ser servidores de algo en la parroquia en nuestro grupo y andamos de presumidos que a veces ni hacemos nada perdón por aquellos que si sirven verdad y nuestra Madre Santísima que es la mera mera fíjense mamás la Madre de Dios Altísimo la que nos trajo al Salvador con su sí calladita, humilde, servicial y aguantó las dudas de José cuánto tenemos que aprender de ella y él descubrió que María era nada más ni nada menos que la Madre de Dios que él era el afortunado descendiente de David por medio del cual se realizarían las profecías mesiánicas que su matrimonio con María era algo completamente distinto de lo que se imaginaba Dios le confiaba precisamente a él a las personas más queridas y preciosas que existieron jamás nada más ni nada menos que Jesús nuestro amado Señor y María nuestra Madre y ahí se cumplen las promesas mesiánicas y ya pensando en nuestra Madre Santísima fíjense hermanos como la maternidad divina de ella no la libró del sufrimiento y les decía yo hace rato que cuántas veces escuchamos entre nosotros los servidores uy yo no sé por qué desde que me casé por la iglesia más mal me va uy no entre más sirvo al Señor y más me entrego más peor me va pues cuánto tenemos que mirar la vida y el corazón de esta humilde jovencita tan valiente tan llena de fe, de esperanza y que vivió heroicamente todas las virtudes pues a pesar de su maternidad divina nuestro Padre Celestial no le privó del sufrimiento acuérdense ustedes que cuando nuestra Madre y José van a presentar al niño al templo que fue aquello que le dijo el profeta Simeón a ella una espada atravesará tu alma y con qué razón nos hace notar Santa Teresa de Ávila que el Señor envía más cruces a los que más ama pero siempre serán heridas de amor aunque a veces a nosotros nos parezcan injustas y nos parezcan que en vez de amor el Señor nos maltrata pero siempre su amor y su misericordia están en medio del sufrimiento que podamos vivir como creyentes como hijos de Dios y qué pensar de nosotros hermanos cuando con frecuencia el camino de nuestra vida sigue un curso del todo distinto de nuestras previsiones de lo que nosotros queremos José es para nosotros un gran modelo de disponibilidad porque inmediatamente cuando el ángel le revela a través de este sueño que el niño que nuestra Madre Santísima va a tener es obra del Espíritu Santo él no sigue dudando sino que actúa y toma al niño y a María a su cuidado terminan sus dudas terminan sus luchas en cuanto el ángel reparte de Dios le revela que el niño que María va a tener es Dios y él demuestra una gran disponibilidad y el Señor no está obligado hermanos a darnos explicaciones sobre su comportamiento porque pues él es Dios él busca al que hace su voluntad aunque a menudo no nos dice ni nos hace comprender sus motivos y muchas veces queremos exigirle a Dios que nos dé explicaciones de lo que hace con nosotros o de lo que nos pide o de aquello que nos pide hacer y ahí andamos de preguntones yo por qué y a mí para qué y para qué el Señor me quiere y por qué el Señor me llamó bueno pues caray pues se le antojó en su divina voluntad él como Dios puede hacer exactamente lo que quiera y no está obligado a darnos explicaciones sobre su comportamiento él busca al que hace su voluntad aunque a menudo no nos dice ni hace comprender sus motivos unas veces nos exige una intervención una intervención activa y otras veces nos pide un abandono confiado para qué me querrá el Señor o por qué me pide esto bueno pues a veces nos pide que hagamos algo y otras veces que simplemente nos abandonemos confiadamente en su voluntad porque siempre lo que Dios nos pide la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros porque qué padre no quiere lo mejor para sus hijos y nuestro padre celestial Abba Padre siempre busca lo mejor para nosotros y tener paciencia callar y esperar son virtudes que generalmente nos cuestan bastante más que actuar si nos piden algo no haz esto haz aquello no rapidito ahorita claro que sí hermano yo le ayudo hago esto y aquello ah pero cuando tenemos que callarnos y esperar estamos por dentro que nos hierve la boca y el corazón porque no nos callamos y muchas veces Dios nos pide solo tener paciencia callar y esperar y son virtudes que nos cuestan tanto pero tenemos dos modelos a seguir María y José porque ellos fueron hombre y mujer de fe de esperanza y de un abandono tan grande en la voluntad de Dios que merecieron ser bendecidos con tener a Jesús en los brazos y por su silencio por su paciencia por su abandono y confianza en Dios nosotros seguimos disfrutando de sus virtudes y de su amor porque su sí nos trajo al Salvador y Jesús nos ha salvado de nuestros pecados muriendo en la cruz por nosotros cuánto tenemos que agradecerle a Jesús a José y a María todos sus sacrificios su sí y su entrega porque por ellos hemos sido redimidos pues hasta aquí terminamos y dejamos esta meditación sobre la vida de nuestra Madre Santísima pues nos resta más que invitarlos a invitarlos a orar a platicar con ellos para que todos los problemas que tengamos en la vida ya sea como padres como hermanos como hijos como esposos ahí en tu familia donde Dios te ha puesto pues cuánto necesitamos su ejemplo porque imagínense los esposos si se callaran un poquito se evitarían tantos problemas si las esposas guardaran un momento de silencio y se abandonaran se evitarían tantos problemas si los esposos supieran orar guardar silencio y callar y abandonarse en Dios muchas veces nos evitaríamos muchos problemas pero bueno de ellos de José y de María tenemos mucho que aprender bueno hermanos pues gracias por sintonizar con Onía Radio y le paso el micrófono a hermana Angélica porque quiere hacernos una invitación en esta tarde le damos gracias a nuestro padre por este bello ejemplo de esta madre que que nos da tantos ejemplos de virtudes de valentía y que hoy en este día renueve esa valentía para callarnos más para meditar para tenemos mucha tarea hermanos en este fin de semana y que la palabra de Dios siga dando mucho fruto y que arda en nuestros corazones pues queremos darles una cordial invitación la comunidad de Samaritanas de Jesús y María de Guadalupe a un desayuno conferencia que será aproximadamente el sábado 18 de julio del 2015 a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida en el fraccionamiento Las Palmas queremos pedirles con mucho amor con mucha una invitación verdad a apoyar nuestra comunidad gracias de antemano a todas las personas que que nos ayudan para este desayuno y con más información al teléfono 661 613 40 15 gracias por todo lo que nos están apoyando para este desayuno y también tenemos una conferencia con hermana Teresa Espinosa el perdón que sana también hermanos queremos seguirlos invitando a que sigan apoyando a Coinonia Radio con su donativo con su apoyo con su oración para que esta obra de evangelización siga adelante si quieres información pues comunícate aquí a Coinonia Radio a los teléfonos que en otros programas te van a estar comunicando y aporta ese granito de arena ese granito que poco a poco nos va a ir llevando a sostener a seguir evangelizando a través de la radio gracias por sintonizar Coinonia Radio no olvides orar por esta estación y en lo que están tus posibilidades apoyar económicamente a Coinonia Radio para que también siga adelante llevando este ministerio de evangelización a través de la radio en nuestra diócesis les deseamos una excelente tarde noche que Dios les bendiga gracias estás escuchando Coinonia Media